Todo depende de mi comunicación con el director de la película, porque él es el que dice mira, aquí quiero que hagas algo muy dramático cuando pasa esto, o aquí algo que sea chistoso, o aquí algo de susto. En fin, el mood, como lo que el espectador está percibiendo de la película, apoyarlo con música. ¿Qué películas veía de niño? Bueno, yo recuerdo que veía películas de episodios. En esa época iba yo a un cine que me quedaba cerca de la casa, el cine moderno, en la calle de Mier y Pesado, en la colonia del Valle, y pasaban las de cuenta un episodio de 15 minutos, y a la siguiente semana el otro, y así te daban ganas de ir al cine otra vez. Pero bueno, veía películas, lo que se veía en ese tiempo, las de Tarzán, por ejemplo, o las de Chaplin, El Gordo y el Flaco, Los Tres Chiflados, y había unas también de Book Rogers, que era como de viajes interestelares. Y de cine mexicano, pues veía, me acuerdo, las de Pérez de Infante, de hecho, creo que era yo muy niño cuando vi la de Nosotros, los pobres de ustedes, los ricos, esas dos, y me salí llorando del cine, porque eran muy fuertes. Pero no había tanto control en ese tiempo para decir que los niños no entran, ahí no entra aún así. Un hermano de mi papá, mi tío Memo, Memo Méndez, se casó con Emilia Guiú, y claro, ahí la teníamos en la casa, en las fiestas de la familia y todo. Y incluso hubo un momento en que ella se fue a una gira por el norte, y me pidieron que la acompañara, que fuera yo de Chaperón, pero sí tenía yo como 15 años más o menos, cuando me fui con ella, y se presentó en muchos cines, y había pues fiestas todo el tiempo. Fue divertido, perdí un año en la escuela, pero no. Mi tío Luis era periodista del Universal, y le dije, oye tío, fíjate que a mí me gustaría trabajar en lo de los cómics. Y dice, ¿qué quieres hacer? Y yo, yo quiero hacer las letritas, porque a mí me salen muy bien esas letras de que salen en el globito. Y me dijo, bueno, te voy a mandar a, yo conozco a la gente de esa editorial, me mandó, y ya cuando les dije lo que quería hacer, me dijeron, ya no las hacemos a mano, ya ahora tenemos un método con unas reglitas especiales. Dije, ah, caray. Dice, pero, ¿no podrías hacer traducciones? Y yo dije, pues no sé tanto, no sé tanto. Sí, a lo mejor sí puedo. Ah, bueno, llévate este, este, haz la prueba, nada más que lo que escribas tiene que caber en el globito. Nada más, aquí está esta regla para medir cuántas letras caben en el globito, y entonces tu traducción tiene que... Ah, muy bien. Y ya me fui a mi casa, y me estuve un mes, y cuando le entregué me dijeron, está bien, está bien, haz esta otra, y así me quedé cuatro o cinco años, haciendo traducciones. Mi papá era maestro de escuela, y la Secretaría de Educación Pública se le ocurrió hacer un programa que se llamaba Escuela del Aire, y pusieron a mi papá como director de ahí, o como escritor y como conductor. Entonces, en una de esas, mi papá me dijo, oye, en el próximo programa yo quiero que salgas, porque escribí un argumento para un muchacho de 14 años, entonces, yo feliz. Salí varias veces, eh, pero esa fue la primera. Estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, y conseguí un trabajo de redactor de textos, en una agencia de publicidad, que se llamaba en ese tiempo Noble y Asociados, Noble Advertising, y luego se llamó Noble y Asociados. Este, y ahí me pidieron, bueno, yo ahí hacía textos de publicidad con otros cinco más, y teníamos una jefa que nos daba indicaciones y todo. Y un día dijeron, este, alguien llevó el texto, eso de Burbujita, de la salida de Espicón, todos le metimos mano, y dijeron, bueno, ahora hay que llamar a un músico para que le haga la música. Y yo dije, yo puedo intentar. Ah, bueno, pues intentaron. Y ya hice mi, y resultó que fue mi primer jingle y fue muy exitoso. Burbujita, 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 de la sal de uvas picó. Cuando alguien tiene, mala digestión, al instante Burbujita entra en acción. El grupo de los vocalistas fue formado por Viola Tapia, que después sería Viola Trigo, este, Jacobo Holzman, que había sido un condiscípulo mío en la escuela, y Mauricio Herrera, que tenía una voz así muy ronca, entonces podía cantar la parte grave. Y yo hacía los arreglos de las voces y empezamos a cantar. Primero, pues, contamos algunas canciones, pero nadie nos quería grabar. Entonces, nos empezaron a llamar para hacer coros de los artistas consagrados, ¿no? De Enrique Guzmán, de Angélica María, de Julissa, de Óscar Madrigal. Y en eso fuimos adquiriendo ya experiencia y entonces empezamos a grabar jingles y ahí sí nos iba muy bien porque nos pagaban muy, muy bien por grabar jingles y alguien nos ya no recuerdo quién nos llamó, Pablo, ah, sí, creo que sí me acuerdo. A ver, era una película de César Costa y la película, el que hizo la música de fondo de la película era Raúl Avista y Raúl Avista me conoció en la Sociedad de Compositores y me dijo, oye, fíjate que hay una escena en que César Costa tiene que tocar el piano y cantar, pero César no sabe tocar el piano, entonces vamos a tomar tus manos, te vamos a poner el suéter de César Costa, tomamos tus manos y se graba eso y luego ya se edita con la cara de él sentado en el piano y todo, y de ahí ya me conecté con la gente de cine y yo creo que por eso nos llamaron ya con el cuarteto a cantar en esa película o en otra de César Costa y de Patty Conde. ven para que aprendas a quererme a ti así, así, con los humos dame poco a poco tu calor, así, quiero impregnarme de ti, yo tengo un amorcito bueno para ti, para ti, para ti, y tengo un cariñito también muy chiquitito para ti, para ti, para ti. Bueno, estábamos felices de salir en cine, yo creo que salimos en tres o cuatro películas, pero no me acuerdo cuáles. Estaba yo con Gustavo Sáenz en la Facultad de Filosofía y Letras y se nos ocurrió inscribirnos en el CUEC que en ese tiempo estaba en el campus de Ciudad Universitaria y ahí llegamos y conocimos a José Agustín que estaba también ahí de alumno y pues estuvimos un rato, no nos no nos pareció, no nos gustó tanto en la escuela en ese tiempo. En el año 64 me fui a Brasil, luego me fui a España y al regresar en diciembre de 64 me encontré, bueno, yo iba saliendo de Bellas Artes un día que había creo que algo de jazz o no sé qué y a la salida me encontré con Alberto Isaac que lo había visto en alguna fiesta, ¿no? Me dijo, Nacho, qué bueno que te veo porque fíjate que voy a hacer una película, la voy a inscribir en el concurso de cine experimental y pues me gustaría que togues la música. Esa fue muy muy diferente a todas las demás por una razón, porque no tenía presupuesto, me dijo, no tengo dinero, si alguna vez la película da, tiene ganancias, pues te pagaré y yo lo acepté y para pagar a los músicos y el estudio y todo eso tampoco tenía gran cosa, o sea que me dijo, hazla para cuatro o cinco músicos, ¿no? Y la música de cine que yo esperaba, no sé, era con 40 músicos, pero pues tuve que que ajustarme a la realidad. ¡Gracias! Entonces, bueno, nos fue bien, la película quedó en segundo lugar, pero mi música ganó el premio de la mejor música, entonces ya como que eso me abrió la puerta para seguir haciendo música de cine. Bueno, hice la película de Alberto Isaac, pero en las fiestas pues cantaba puro goza, ¿no? Y ahí me vio Ripsen y dijo, él va a hacer la música de esta película. Burrola vivía en ese tiempo en los edificios Condesa y hacía muchas fiestas. Entonces, él se acababa de casar con Pixie, que la conoció en Londres y pues en las fiestas cantaba Pixie, yo la acompañaba con la guitarra y luego cantaba yo y tal, y a Burrola se le ocurrió, bueno, vamos a hacer un espectáculo en el que sean Pixie y tú con unos músicos. ¿Qué sí te ocurre, Nacho? Le dije, bueno, pues mira, yo, a mí me gusta cantar boleros y Pixie canta tus canciones más inglesas y eso, entonces, a ver, le dije, se me ocurre poner cuatro músicos rítmicos, digamos, bajo, batería, bongos y congas y un cuarteto de cuerda clásico de la sinfónica. Entonces, estos ocho músicos van a dar un sonido muy diferente a todo lo que se escucha y por eso Urrola le puso al espectáculo dos más ocho en pop. Éramos dos, los canfantes, ocho músicos y pop, la música en pop. Así nació ese proyecto. Un día me citó en una cafetería y yo llegué ahí y me dijo, mira, mira Nacho, yo vi el espectáculo que hiciste con Urrola y supe que ya tronó el espectáculo y que como que no te gustó mucho trabajar con Urrola. Le dije, pues no, no especialmente, pero a ver, ¿de qué se trata? Me dijo, este, cuéntame, cuéntame qué es lo que no te gustó de trabajar con Urrola. Le dije, bueno, mira, cuando empezó el espectáculo el espectáculo, me dijo, me dijo Urrola, Nacho, tú monta la parte musical. Cuando ya esté todo montado, lo veo yo y ya los desmonto la dirección escénica. Ya les digo dónde se tienen que mover, qué tienen que decir, etc. Entonces llegó el día que yo ya tenía todo montado, fuimos a la Casa de la Paz y Urrola dijo, bueno, se sentó ahí en la cuarta fila y nos vio y nosotros pasamos todo el show porque ya lo teníamos montado y aparte lo que decía yo entre canción y canción ya lo tenía listo y todo. Entonces terminó la función y Urrola aplaudió. Dijo, excelente, así se queda, dirección Urrola. Entonces, yo, yo le dije después, ¿cómo que dirección Urrola? Pues digo, si no existe nada, dijo, mira, este, este artista, se me olvida el nombre, que tomó una lata de sopa Campbell's y la puso en un, pues en un martito, así en una, pedestal y le puso y lo firmó con su nombre. Warhol, Andy Warhol, yo, él, así le puso Andy Warhol y la lata de, porque lo que se le ocurrió a él es que qué padre sería poner una lata de sopa Campbell's como algo artístico. Así yo, veo tu show, me gusta cómo está, le pongo mi nombre porque yo soy el director. y le dije, bueno, entonces así, y así nos fuimos, pero luego hubo otros, otros momentos que no, no tuvieron mucha, mucha cercanía y finalmente ya le platiqué eso a Rodorovsky y me dijo, bueno, pues yo sí voy a dirigir, yo sí voy a hacer, voy a hacer el vestuario, voy a hacer la escenografía, voy a poner unas películas que pasen durante la función y voy a dirigirlos, voy a decirte dónde te sientas, dónde te paras y dónde volteas a la derecha o a la izquierda. Dije, bueno, entonces sí. Dije, ¿y con quién, con quién la vamos a hacer? Entonces me dijo, ¿tú a quién propones? Le dije, bueno, yo acabo de conocer a una chica que creo que es chilena, que se llama Nadia Milson, que canta muy bien, me llamaron para hacerle unos arreglos en disco. Dijo, Nadia, claro, yo la conozco perfectamente, yo chilena, así que, sí, me encanta la idea, pero me gusta. Entonces, Nadia y unos músicos y tú, perfecto. Y así fue como salió H3O. La primera parte de la función la consiguió toda en blanco y negro. Entonces todos estábamos vestidos de blanco y negro y la película que pasaba era en blanco y negro. Y la segunda parte salíamos de colores y la película era en colores. Pero éramos nosotros corriendo por un parque sin sonido, porque el sonido lo estábamos haciendo en vivo. Cada mañana al despertar cada mañana al despertar un disco me gusta escuchar escuchar porque fue la primera vez que se hizo en México. Yo había ido a Disneylandia en California y por primera vez vi alguien que cantaba con una pista y músicos en vivo. Es decir, había una orquesta que sonaba y había dos toatas con guitarra y a mí me gustó mucho la combinación. Entonces cuando íbamos a hacer esto yo se lo propuse a Jodorowsky y él consiguió la orquesta sinfónica del Estado de México para que grabara las pistas. Yo las escribí, él nos consiguió la orquesta, grabamos y en el show teníamos, yo estaba con guitarra y teclados, estaba un flautista, Oscar Morelli, estaba un bajista, Pepe Ávila y un baterista que en un tiempo fue, bueno, fue el papá de la posta en casi toda la temporada. Pero sonaba como gran orquesta y teníamos unos grandes técnicos de sonido que eran Victor Rapoporto y David Baxter. Y así fue, por eso el espectáculo fue increíble, de veras, duró casi dos años y fue un gran éxito, siempre con llenos. Fue interesante porque él me dijo, oye Nacho, yo hice el argumento, yo voy a ser el actor principal y yo quiero ser el actor de la música. Le dije, pero ¿para qué me llamas entonces? Dijo, para que tú hagas los arreglos de la orquesta y dirija la orquesta. Bueno, y entonces ya, él hizo los temas musicales y me pasaron las partituras que le ayudó mi amigo Henry West, bueno, más bien el asistente personal de Rodolfsing que tocaba el saxofón y después fue mi amigo. Be prepared to live the most wonderful experience of your life. Alejandro Jodorowsky's film classic, El Topo. El Topo is more than spectacle. It is an experience for all of your life. season 2 o'clock. Entonces, el productor del topo, que creo que era Vizquín, tenía en puerta otras dos películas, que fueron Ángeles y Querubines, con Rafael Cortidi, y La mansión de la locura, dirigida por Juan López Montezuma. Esas tres películas como que fueron más o menos seguiditas y fue gracias a Jodorowsky, que me conectó con Vizquín y ya Vizquín dijo que Nacho haga también la de Cortidi y la de Juan López Montezuma. Vizquín y ya Vizquín. Vizquín y ya Vizquín y ya Vizquín. Bueno, Cortidi aceptó que yo fuera porque le gustó la música del topo, la forma en que orquesté y todo esto. Y la película de Ángeles y Querubines, el proceso es el siguiente. Primero, claro, veo el guión y todo. Luego, estoy a veces durante la filmación de la película, pero realmente no hago nada hasta que ya se acaba la película. Ya cuando se termina, entonces viene la edición. Y ya que está hecha la edición, o casi completa, entonces ya me acuerdo que me llamaba el director en una moviola y me decía, a ver Nacho, esta es la escena. Y me daban la medida, ¿no? O sea, cuatro minutos, diecisiete segundos. Desde que ella empieza a bajar la escalera hasta que se quita la vestida y entonces yo ya me iba a mi casa, me pongo a escribir ahí en el piano, tal, tal, las notas. Y luego, ya que tengo todas las partes escritas, hay que ir a grabar y la grabación requiere el cuidado de que quede exactamente en tiempo. O sea, no puedes hacerla de cuatro minutos, doce segundos, sino que tiene que ser cuatro minutos, diecisiete segundos. Yo ya estaba más enterado de cómo se tenía que hacer y ya no había tantas restricciones de presupuesto. Fue la primera película que hice para Televicine y como les gustó ya hice más después, como diez o doce, no me acuerdo cuántas. Cuando pienso en ti, no puedo describir las cosas tan opuestas. Cuando pienso en ti, no sé si sonreír o abrirme en la tristeza del momento. Cuando pienso en ti, no sé si sonreír o abrirme en la tristeza del momento. Cuando pienso en ti, no veo un sol brillar por la dicha tan inmensa que me da cuando te mirar. Cuando pienso en ti, no sé si sonreír o abrirme en la tristeza del momento. Cuando pienso en ti, no々 a carne o Vegan, no sé si sonreír o abrirme en la tristeza del momento. Yo ya en ti, no sé si sonreír o abrirme en la tristeza del momento. Primero poquitos músicos porque no había mucho presupuesto, luego ya la gran orquestra. Luego la gran orquesta combinaba con algo de sintetizadores, luego menos presupuesto, entonces ya casi todo con los sintetizadores, pero no eran muy buenos, en esa época sonaban todavía medio electrónicos. Ahora ya hay unos sonidos maravillosos, entonces cuando va pasando el tiempo, pues ya cada vez es menos uso de músicos y más uso de la computadora. Ahí es al revés, ahí hay un storyboard y entonces, hay dos cosas, las canciones se hacen antes de la película y la música de fondo se hace después. Entonces, o sea, grabamos primero todas las canciones con las voces de los personajes y todo. Algunas de ellas las grabamos en Los Ángeles y otras aquí en México y ya con todas las canciones se le dan a los dibujantes, a los que van a hacer la película, que por cierto se hizo en España. Entonces, ya que ellos ya ven que coincide la boca del muñequito con la letra, etcétera, y hacen toda esa parte. Y todas las partes en donde no hay canción, hay diálogos, va música de fondo, pero eso sí se hace. Ya cuando está totalmente terminada la película y otra vez volvemos a lo mismo, o sea, desde que sale del árbol y cae en el lago, no sé qué, son 57 segundos. Y eso es lo que debe durar. Oigan, chicas, esa cosa está crujiendo. Katy está por salir. Oigan, chicas, esa cosa está crujiendo. 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 Entonces, deja de comer todo el día. De todas las películas que he hecho en mi vida, esa es la que más dinero me dejó de regalías. Porque el compositor recibe dinero a la hora de hacer la película, pero luego pasa el tiempo, se exhibe y en cada país que se exhibe hay un ingreso para las sociedades autorales y las sociedades autorales de cada país mandan al país de origen ese dinero y la sociedad local la distribuye entre los creadores y la película que más me ha dejado es Capiloluja Esta obra de Mónica y el profesor se le ocurrió a Héctor Bonilla, director escénico me dijo vamos a montarla en tres teatros diferentes con tres elencos diferentes y las vamos a estrenar el mismo día y entonces pues fue una idea maravillosa y los tres elencos quedaron conformados así en uno estaba yo de profesor y estaba María Rebeca hija de Pepe Alonso y de Irma Lozano en otro teatro estaba el Pato Castillo con Claudia Apodaca y en el otro teatro estaba Roberto Sosa, padre que es director y estaba con Gabriela Canulas entonces estos tres elencos estábamos apareciendo al mismo tiempo en tres teatros por el año 2000 que se le ocurrió a Bonilla hacer la película la película de Mónica y el profesor y en la cual pues los protagonistas somos María Rebeca y yo y fue una película él consiguió que Sergio Pérez Grobas fuera el productor porque no es una película muy cara toda la película sucede en un solo escenario y son dos actores entonces lo convenció de que miren no nos va a costar mucho y vamos a hacerlo ¿y a usted por qué lo secuestra? me pasó algo muy extraño me entró un ataque de heroísmo o más bien la sensación de que se me presenta por una vez en la vida la oportunidad de realizar un acto heroico se me sube la adrenalina me entra una especie de emoción sublime y entonces sin pensar nomás corro hasta el coche para intentar liberarla pero usted se sube al coche de ellos me subieron entonces en esa película pues fui el escritor el actor principal y el autor de la música de Bono también es uno de mis favoritos de todas las 50 películas que he musicalizado creo que esa es una de las más recordables la película musical que más me ha impresionado en toda mi vida y que la he visto cerca de 30 veces es cantando bajo la lluvia Singin' in the Rain I'm singin' in the rain just singin' in the rain what a glorious feel and I'm happy again I'm laughing at clouds so dark up above the sun's in my heart and I'm ready for love me encantaría volver a hacer música para cine tú nada más dime dónde firmo se han orte cantando bajo la lluvia en esta agenda y me ha Mechano y me me I y y me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!